Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a tratar el tema que yo creo que está ahora mismo en boca de muchos y además día a día en la prensa vemos alusiones a la brecha salarial. Y lo vamos a hacer además de la mano de dos expertos porque para poder opinar lo fundamental siempre es tener datos, tener información, haber hecho un buen análisis de esa información y poder además particularizar por qué se produce esta brecha salarial. Yo creo que nadie discute que la brecha salarial es una realidad, los datos están ahí como nos van a explicar nuestros expertos a continuación y lo que vamos a tratar es de ahondar qué es lo que provoca esta brecha salarial. Si la maternidad, las excedencias que parece ser que son algunos de los indicios que nos dicen que pueden estar provocando parte de esa brecha salarial, explican en parte o en su totalidad este gap. Bueno pues como les decía contamos la verdad es que con dos expertos de excepción que no solamente son expertos en este ámbito sino que además son un referente en publicaciones, en estudios, en informes en nuestro país. Me acompañan Josep Capel que es CEO de CEINSA, Josep es licenciado en ADE y máster en coaching, como decía socio director de CEINSA y en los últimos años ha desarrollado proyectos en más de 300 empresas de distintos sectores y dimensiones. Es consultor en recursos humanos, especialista en gestión de la compensación y el talento y sobre todo trabaja muy de la mano de la dirección general de las compañías en el diseño e implantación del modelo de gestión de las personas que necesita su organización en el presente y en el futuro. Es además profesor en compensación del máster de recursos humanos de la Universidad Autónoma de Madrid y he de decir que además tiene varias referencias en publicaciones. Yo tuve la suerte ayer de ver el último libro que acaba de publicar que les recomiendo porque como yo ayer tuve un retraso en el vuelo ya empecé el libro y la verdad es que francamente interesante. Os recomiendo su último libro, como les decía, aprender a gobernar de los mejores. Pues muchísimas gracias Josep por acompañarnos hoy. Y tengo también conmigo en la mesa a María Romero Paniagua. María es socia directora de Economía de AFI, es licenciada en Economía por la Universidad de Alcalá de Henares, premio extraordinario fin de carrera y máster en Banca y Finanzas por esta escuela. Ha desarrollado la totalidad de su carrera profesional aquí en AFI, donde ha formado parte de diversas áreas. Comenzó su trayectoria en el 2007 en el área de banca y seguros, especializándose en el seguimiento del mercado hipotecario español. En 2011 pasó a formar parte del área de análisis económico y de mercados, ocupándose del seguimiento de la coyuntura de la economía española. Y en su última etapa, en la compañía, ha formado parte del área de economía aplicada, donde sus principales responsabilidades han centrado en la dirección y coordinación de proyectos de diversa índole, entre los que destacan el análisis del mercado de trabajo y el sistema de pensiones, el análisis del sistema de la dependencia, la evaluación de políticas públicas, el análisis de la situación económica de las comunidades autónomas y del comportamiento de los hogares españoles durante la pasada crisis financiera. Además, María es profesora habitual de AFI Escuela y colabora también en numerosos medios de comunicación y publicaciones. Bueno, María, juegas hoy en casa, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y sin más, como ellos son los expertos, yo voy a hacer la palabra. En primer lugar va a intervenir María y a continuación lo hará Josep. Y luego dejaremos una serie de tiempo para preguntas, tanto de quienes nos acompañáis hoy aquí, como de las muchas personas que nos estáis siguiendo en streaming. Así que sin más, María, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, la brecha de género, como decía Mónica, se puede estudiar y además en AFI hemos tenido ocasión y el placer de estudiarlo en diferentes ámbitos, ¿no? Para diferentes compañías que cada vez se preocupan más y que buscan precisamente reducir esa brecha, ¿no? El primer paso es primero reconocer y cuantificar, ¿no? Y en eso es quizá en lo que nos esmeramos desde AFI y contribuimos, ¿no? A poner números, cifras, a todas esas magnitudes. Yo me voy a detener hoy precisamente en la brecha desde el punto de vista del mercado de trabajo, el impacto que tienen los salarios y cuáles son las causas que pueden haber motivado esa brecha, ¿vale? Los resultados que nosotros vamos a compartir hoy son los resultados de un trabajo que hemos realizado recientemente para una comunidad autónoma y que buscaba precisamente eso, ¿no? Identificar y cuantificar la brecha para poder diseñar políticas, en este caso de empleo y sociales, acordes a esa cuantificación, ¿no? Me gustaría empezar, bueno, esto he estudiado la presentación en tres bloques. Un primer bloque que es el típico, digamos que son lo que nos dicen los indicadores que están al pie, ¿no? De las estadísticas de cualquier ciudadano que acuda al INE, claro, tiene que estar un poco alfabetizado con las estadísticas del INE, pero que acude al INE y que vea, ¿no? Qué es lo que sucede y que compare, ¿no? Un segundo bloque en el cual ya se necesita un poco más de sofisticación técnica, donde lo que tratamos de hacer es cuantificar cuál es la brecha salarial por razón de género. Controlando por todos los factores determinantes que nosotros podemos observar. Seguro que hay otros muchos que nos dejamos, pero con todos los disponibles estadísticamente somos capaces de sesgar o desgajar lo que es el efecto atribuible a género. Y un tercer punto que indaga en una de las causas de esa brecha salarial que tiene que ver con el efecto de la maternidad o del nacimiento del primer hijo y cuáles son las decisiones que lleva aparejada ese hito vital, ¿no? Una vez que se es madre, se es padre, si la madre o el padre continúa trabajando y no, y eso qué efectos tiene en su salario. Por hacer un poco un repaso de los indicadores típicos del mercado de trabajo, a mí siempre me gusta empezar diciendo que hemos recorrido mucho camino reduciendo esa brecha que hay en términos de actividad, es decir, de disponibilidad de las mujeres para trabajar en el mercado de trabajo, porque la tasa de actividad no ha hecho más que crecer. Si echásemos la vista un poco más atrás y alargásemos temporalmente el gráfico que tienen ustedes a su izquierda en esta diapositiva, pues veríamos que la tasa de actividad, es decir, la participación de la mujer en el mercado de trabajo, es uno de los cambios más elocuentes que ha tenido la economía española en las últimas tres décadas. De hecho, estábamos comentando justo antes de empezar, publicaciones que hacemos desde AFI, y una muy reciente, como consecuencia del 35 aniversario, pues ponía de manifiesto entre los cambios demográficos y la participación en el mercado laboral, este, ¿no?, como uno de los más destacables. Si bien es cierto que a día de hoy todavía la tasa de actividad de la mujer en el mercado de trabajo es siete puntos inferior a la del hombre, es decir, las mujeres hemos recorrido un camino participando cada vez más en el mercado de trabajo, pero todavía mantenemos un gap, una brecha, una diferencia, en nuestro caso, en detrimento, ¿no?, respecto de nuestra participación. Uno de los motivos tiene que ver, lo ven en los gráficos de barras que están en la parte derecha de la diapositiva, disculpen si a lo mejor hay algún dato que no alcanzan a ver, que, bueno, todavía hay una proporción de mujeres muy relevante, concretamente una tercera parte, que se dedica a las labores del hogar. Yo recuerdo cuando mis abuelos en el DNI, mis abuelas en particular, entre las funciones o las actividades a las que se dedicaban, pues les ponía como se dedica a sus labores, ¿no? Bueno, pues ese efecto, ese motivo, se ha ido reduciendo progresivamente a lo largo del tiempo, pero todavía hoy, lo mires donde lo mires, sigue siendo un porcentaje tremendamente alto, ¿no? Y por ponerlo en relativo a los hombres que deciden mantenerse en la inactividad, es decir, no estar disponibles para trabajar con la misma edad, pues tenemos que por cada hombre inactivo hay siete mujeres, ¿no? Que se dedican, que no se dedican a nada, entre comillas, a nada profesionalmente retribuido, sino que se dedican a las tareas del hogar, las tareas domésticas, ¿no? Y eso al final lo que manifiesta es, bueno, pues dedicarse, dedicar una parte del tiempo muy relevante del día a día a trabajos no remunerados, ¿no? Este gráfico, lo que está un poco obsoleto, porque son los datos del 2010, pero es obsoleto, pero es lo último que tenemos. Y de hecho, la OCDE, cuando publica el uso del tiempo que realizan las personas, con independencia de cuál sea su situación de actividad, al final haciendo una foto fija de lo que se produce, pues se llega a la conclusión de que las mujeres, ya digo, tanto trabajen como no, dedican generalmente en media una coma cinco horas más al día que los hombres al trabajo de las tareas domésticas, ¿no? A ese trabajo no remunerado, ¿no? Con lo cual, una primera constatación que es bien sabido, que es, bueno, las mujeres han aumentado su participación en el mercado de trabajo, todavía existe una brecha, ¿no? No participan lo suficiente porque se dedican mayoritariamente más a las tareas domésticas que los hombres, ¿no? Cuando están disponibles para trabajar, la pregunta es, ¿y cuál es la brecha, no? Pues podríamos decir que probablemente no existe tanta, ¿no? Desde el punto de vista de la tasa de empleo, cuando ya está uno dispuesto a trabajar, como decimos, cuando encuentra trabajo o cuando no lo encuentra, la diferencia por razón de género es bastante reducida. Es verdad que en la anterior gran crisis financiera el paro tenía un tono, un tucillo, con perdón de la expresión, femenino, es decir, era un fenómeno más asociado quizá a las mujeres que a los hombres, ¿no? En algunos momentos, sobre todo en los momentos de enquistamiento del desempleo. Pero hoy en día no podemos decir eso, no es que la tasa de paro sea extraordinariamente más alta en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, ¿no? Donde sí existe brecha de género y los indicadores tradicionales nos permiten identificarlo, es en el tipo de participación que realiza la mujer, es decir, una vez que trabaja y encuentra su empleo, ahí vemos alguna que otra evidencia que manifiesta que la mujer no logra el mismo tipo de puesto de trabajo que el hombre, ¿no? La primera constatación es la preferencia de la mujer por la parcialidad a diferencia de los hombres, ¿no? Y aquí vuelvo otra vez a enlazar con esa no corresponsabilidad que yo me refería antes en el caso de las tareas domésticas, la asunción de las tareas domésticas, y en este caso la vemos también en el caso de los cuidados de familiares, tanto ascendentes como descendentes, ¿no? Lo vemos justo en el gráfico de la derecha, en las barras, ¿no? Todavía hoy hay un porcentaje muy significativo de mujeres que deciden acogerse a este tipo de jornada laboral, jornada parcial, porque les permite compatibilizar o conciliar con esos cuidados de los familiares, ¿no? Y si vemos cómo compara con los hombres, pues como digo, la ratio es casi a uno, uno a diez, por cada hombre hay diez mujeres, y si es cierto que en este caso, a diferencia de esa tasa de actividad que decíamos antes y esa reducción de aquellas inactivas que se dedican a las labores del hogar, en el caso de la parcialidad por motivos de cuidados de hijos generalmente, que es lo que esconde, ¿no? Ese porcentaje, no se percibe una reducción significativa de ese motivo, es decir, ese motivo parece que está inquistado y sigue estando ahí. Luego me referiré un poquito más adelante cuando hablemos del caso de las excedencias para el cuidado de familiares, principalmente hijos, ¿no? La segunda brecha que vemos, disculpen si este gráfico no lo ven, pero seguro que en la documentación les pueden facilitar las presentaciones al finalizar esta masterclass, las mujeres siguen desempeñando todavía hoy ocupaciones que las llamamos de proximidad física, donde quizá no se requiere una formación de nivel superior, universitaria o más, ¿no? Y desempeñando ocupaciones generalmente elementales, ¿no? Que están muy en línea con lo que comentaba justo antes del nivel formativo, ¿no? Y el techo de cristal, aun cuando sigue reduciéndose, bueno, todavía digamos que a verlo haylo, ¿no? Este es una constatación de la presencia, por ejemplo, de mujeres en los órganos directivos y en los consejos de administración de las grandes compañías que cotizan y que forman parte del IBEX 35. Fíjense cómo solo en cinco años hemos sido capaces de incrementar de forma muy significativa la presencia de la mujer en estos órganos directivos. Ahora bien, una vez que hacemos la reflexión desde el punto de vista de brecha salarial, hay indicadores al uso y normalmente, bueno, pues el INE tiene, por ejemplo, la encuesta de estructura salarial que te permite identificar cuánto gana al año una ganancia media anual una mujer versus un hombre. Comparar esto burdamente no es correcto. Lo correcto es intentar controlar, como comentábamos antes, por todos los indicadores que son determinantes precisamente de esa diferente remuneración. Cuando lo controlamos, y aquí ya traemos los resultados cocinados, ¿no? Metidos en la coctelera y mostrados de forma sencilla, bueno, pues lo que uno llega a la conclusión es que, uno, la brecha todavía es positiva y a favor del hombre, en este caso la mujer, sigue recibiendo cierta penalización por el hecho de ser mujer y, es decir, controlando por todos los factores como su edad, su experiencia, el que ocupe puestos directivos, el sector de actividad en el que desempeñe su trabajo día a día, el tipo de empresa, es decir, todo tipo de indicadores que se puedan ustedes imaginar. Bueno, pues esa brecha parece que existe, pero fíjense cómo si lo miramos con retrospectiva y nos comparamos con las olas anteriores de esta misma estadística, por ejemplo, hace 15 años, en el 2006, la brecha se habría reducido prácticamente a la nada. Estamos hablando de menos de un euro a la hora trabajada simplemente por el hecho de ser mujer. Es decir, la brecha existe, pero hoy en día es mucho más pequeña que la que teníamos hace apenas 15 años. Esto es con los datos, los microdatos de la encuesta de estructura salarial del ILE que están a disposición de todos ustedes y el que tenga unos mínimos de conocimientos econométricos. Hay otra muestra, disculpen que esta diapositiva a lo mejor no se ve muy bien, pero queríamos ilustrar todos los indicadores o todos los factores determinantes de esa determinación de salario, que es la muestra continua de vidas laborales. Con la muestra continua de vidas laborales, uno, tenemos una foto mucho más temprana, aunque estamos hablando todavía del 2020, son los últimos datos disponibles que están en estos momentos. Dos, es una muestra quizá mucho más fiable que la anterior, en tanto y cuando son la constatación de lo que uno cotiza realmente y lo que uno declara como ingresos laborales. Mirando las dos formas de hacerlo, uno por la cotización y otro por los ingresos laborales y controlando por las horas trabajadas, porque ya sabemos lo de la parcialidad, y controlando por el resto de factores determinantes, llegamos más o menos a la misma conclusión que hemos llegado con la encuesta de estructura salarial, solo que con una foto, como digo, en 2020. Y es que la brecha, por razón de género, se acota igualmente a ese euro por hora que yo me refería con anterioridad, en el caso de las bases de cotización, del euro hora cotizado, y cinco euros si nos estamos refiriendo a los ingresos totales que uno recibe por esa remuneración como asalariado. Hay que destacar que este trabajo se ha acotado solo y exclusivamente a los trabajadores asalariados, no está realizado para el caso de los autónomos. O lo que es lo mismo, porque cuando hablamos de euros hora uno se pierde y no sabe exactamente a qué nos estamos refiriendo. Si lo ponemos en términos relativos, la brecha sería equivalente al 13% en términos de euros hora cotizada y a 17% si estamos hablando de los ingresos por hora trabajada. Ahí tienen ustedes todas las variables que hemos metido, que como decía, es una amplia ristra de indicadores que nosotros podemos observar en esta muestra continua de vidas laborales. Las causas, indagar en las causas. Bueno, ya hemos comentado algunas de ellas, pero el efecto de la maternidad es uno de los efectos quizá más relevantes, uno de los hitos vitales más relevantes en la vida de cualquier persona y las decisiones que se adoptan una vez que se llega a ese hito vital pueden ser muy determinantes. Uno, de las carreras profesionales que se desarrollen a partir de ese momento y dos, de las implicaciones en el largo plazo, que yo me voy a atrever justo a la parte final a compartir con ustedes también los resultados de otro trabajo que hicimos en este caso para MAFRE y que también están públicos. En primer lugar, reflexión sobre las excedencias. Igual que decíamos antes que las mujeres se inclinan más por asumir el cuidado de familiares, ascendentes y descendentes. En el caso de los descendentes, cuando nace el hijo, y en este caso hemos acotado al primer hijo, es la mujer sin distinción y además de forma apabullante la que se inclina por la solicitud de esas excedencias. Es cierto que cuando lo ponemos en términos relativos al total de ocupados, estamos hablando de un volumen de personas muy muy reducido. En el caso máximo, que si ven ahí en esa diapositiva fue en el 2017, no llegó ni al 1% el total de ocupados que se acogieron a su derecho de excedencias al cuidado de hijos. Cuando hacemos el análisis de una vez que se tiene el hijo, qué pasa con los ingresos, se llega a la conclusión de que los ingresos laborales se reducen un 33% en el conjunto de las más de 100.000 trabajadoras que hemos tenido ocasión de analizar y constatar con equivalentes similares, en este caso hombres, se reducen un 33% incluso a pasados 10 años desde el nacimiento del hijo. Es decir, se produce una brecha que se queda, una brecha estructural que se mantiene a lo largo del tiempo. Pero esto se debe principalmente por la reducción de las horas trabajadas. Justo antes estábamos comentando esa preferencia por la parcialidad en el caso de las mujeres para atender el cuidado de familiares. Cuando se controla precisamente por hora trabajada y se tiene en cuenta ese otro factor de que las mujeres probablemente se inclinen más por jornadas a tiempo parcial, la conclusión es que no existe brecha. Estadísticamente no podemos corroborar la existencia de ningún tipo de brecha por razón de género. Esto como consecuencia del hito de la maternidad o paternidad. Si lo comparamos con estudios que se han realizado en otras partes del mundo, también aquí en España, las conclusiones de este ejercicio son muy similares a las del caso del Banco de España. Es verdad que un pelín más pequeñas que las que nosotros no salían, pero muy en línea con los resultados de otros países. Es verdad que España está todavía lejos, por ejemplo, de países nórdicos y tiene mucho que aprender desde el punto de vista de política, como decía, de empleo y social quizá, educativa para los niños. Hay mucho por hacer, muchas políticas que implementar. Hay una batería de recomendaciones que estaré encantada de compartir con todos ustedes si surgen en el turno de preguntas. Y ya por último advertir a que otra de las consecuencias de estas decisiones de excedencias en el largo plazo es en términos de la pensión futura. La pensión futura puede mermar muy significativamente si adoptamos una decisión que es libre, obviamente, pero una decisión de abandonar y de forma permanente, al menos muy extendida en el tiempo, el mercado laboral durante un tiempo relativamente dilatado. Yo lo voy a dejar aquí y de hoy paso ya a Josep para que pueda avanzar con el resto de la presentación. Hola a todos. Bueno, ahora mientras escuchaba a María tenía la sensación como la segunda parte de una película, que siempre es la mala. Entonces, claro, lo he puesto, espera que me lo acerco más, así. Pues ir detrás de una persona tan brillante como María siempre es como a la segunda parte de una película. O sea, el padrino uno es genial, el padrino dos es malísimo. O sea, que tened paciencia y hacedlo con calma. ¿Vale? A ver, para poner en contexto, FEINSA tenemos 30 años y hace 30 años que elaboramos el informe de remuneraciones con más colaboraciones a nivel de España. Eso hay que decir que las conclusiones que nosotros hemos sacado son de datos facilitados por empresas durante estos 30 años. Y también hay un hecho destacable que creo que es importante, que la mayoría de empresas que tenemos los datos son empresas del sector privado. Porque es verdad que el sector público seguramente existe menos sesgo que en el sector privado y eso puede también cambiar algunas referencias y algunos datos. Entonces, nosotros es una muestra que seguramente es menos, más pequeña que la muestra del INE, pero que está facilitado por las empresas y que normalmente son empresas del sector privado. ¿Vale? Bueno, aquí explicamos lo guapos que somos, que eso ya es cuando compartamos información. Y otra cosa que os voy a presentar es que nosotros somos expertos en compensación, gestión de compensación y talento. Y estos últimos años hemos hecho muchos registros y muchas auditorías en muchas empresas a nivel retributivo de brecha. Eso quiere decir que las conclusiones le hemos sacado del informe del Banco Salarial, que en el 22 publicamos un informe de la presencia de mujer en cargos directivos y ejecutivos. Y de lo que hemos visto cuando hemos hecho auditorías y cuando hemos hecho registros retributivos, ¿de acuerdo? De brecha. Pensad que más o menos hemos hecho pues en unas 60-70 empresas y creo que más o menos casi recogemos unas 30.000 trabajadores en los proyectos que hemos hecho de auditoría y de brecha. ¿Vale? Muy bien, ¿qué vemos en CEINSA? Primera cosa, el primer informe que hicimos fue en el año 94 y nosotros al año 22 sacamos un informe que era la presencia de la mujer en cargos ejecutivos, entendiendo como ejecutivos, directivos y mandos intermedios. Y podemos citar, en el año 94 solo un 947 de los cargos ejecutivos estaba ocupado por mujeres. ¿Vale? El año 2019 que hicimos una primera versión del informe ya era un 28-73 y en el año 21 ya era un 30-26. ¿Qué crees? Ha habido una importante evolución, indiscutiblemente aún no hay la paridad. Después veremos que muchas veces la presencia de estas mujeres o de las mujeres en cargos directivos ejecutivos se centra en determinados puestos, en recursos humanos, en marketing y muchas veces también en determinados perfiles de empresas. Aún hay mucha presencia de mujer, por ejemplo, gerencial aumentado pero aún hay un camino muy importante para recorrer pero a veces las gerenciales son en empresas familiares, empresas más pequeñas y eso a nivel salarial también afecta. Aquí es lo que os estaba diciendo. Si lo miramos por departamentos, vemos que a nivel gerencial hemos pasado del 94 a un 4,8, un 16. Se ha multiplicado por 4 o por 5 pero indiscutiblemente aún hay mucha poca presencia de mujer en cargos gerenciales. En recursos humanos un 54. Ya comienza a haber más presencia de mujeres que de hombres. ¿De acuerdo? Después podríamos analizar si la presencia de las grandes empresas es lo que dices aún son presencia masculina o femenina. Pero está muy claro que la presencia de la mujer ha aumentado hasta porcentajes por encima. En administración un 44. En informática comercial un 21. Marketing un 52. Entiendo del marketing que aquí en España el marketing no es como los americanos y el marketing se entiende mucho como comunicación y otras cosas. Producción 21 y técnica 26. La mala noticia es que la presencia de la mujer, por desgracia yo que me dedico a recursos humanos, son en los cargos, si os fijáis, menos remunerados a nivel directivo. Los directivos que suelen ganar menos en las organizaciones suelen ser en este caso comunicación, calidad, recursos humanos. En cambio las áreas que normalmente están mejor remuneradas son la área comercial, la área técnica, ahora estos últimos años la de IT, gerencial. Y eso quiere decir que la presencia de la mujer aún es escasa en determinadas zonas donde realmente las personas son mejores remuneradas. Y como veremos después esto puede tener mucho que ver también con la reducción de jornada porque la reducción de jornada tiene un efecto a corto plazo y como muy bien ha dicho María puede tener un efecto a largo plazo tanto para las pensiones como la rotura del plan de carrera donde no permite que estas mujeres aumenten su plan profesional y puedan acceder a estos puestos directivos porque han renunciado durante unos años a sus planes de carrera profesional. Aquí, bueno, si lo vemos ya a nivel de puestos exactos, pues vemos que directores generales o consejeros delegados hemos pasado de un 1% a un 9,4. De directores de división, pues prácticamente continúan igual. Director de recursos humanos sí que ha habido un importante aumento, pero por ejemplo continuamos viendo directores de IT solo un 9%, directores comerciales un 9, directores de operaciones un 4,5. Quiere decir que en el sector industrial toda la gente de operaciones, directores de producción, la presencia de la mujer aún es muy escasa. Directores de fábrica un 5,4, directores técnicos un 12. O sea que realmente muchas veces cuando analizamos a nivel de puesto para poder comparar aún vemos que hay puestos que realmente son muy importantes a nivel laboral donde la presencia de la mujer tiene un alto camino para recorrer. Si ya vamos ajustando y lo miramos a nivel de salarios, que lo hemos visto de nuestra información, si veis aquí lo hemos separado a nivel ejecutivos que los engloba todos y después directivos y mandos intermedios, vemos que el desfase salarial de las mujeres en fijo y en total, entendiendo como total fijo más variable teórico, respecto al salario global están un 9% por debajo y un 10%. Y respecto a los hombres, un 12 y un 13. Y si os fijáis, están también por debajo más en el salario total que en el salario fijo. Y eso precisamente también pasa porque los puestos que normalmente suelen tener más retribución variable son los puestos donde la presencia de la mujer es más escasa. ¿Quién tiene más retribución variable en las organizaciones? El director general, el director comercial, el director de operaciones. Y en cambio en estos puestos precisamente es donde la presencia de la mujer aún es escasa. Si lo miramos a niveles directivos, la diferencia no es mucho más importante. Respecto al salario global, un 13 y un 14. Y respecto a los hombres, un 16 y un 17. En los mandos intermedios es más escaso y si miramos los ejecutivos, pero en la parte de los directivos hay una parte importante de crecimiento. Esto es una recta de regresión que no se ve muy bien, pero aquí hicimos una nube de puntos mirando todos los hombres y mujeres. Si os fijáis, los puntos más claros son hombres y los puntos más oscuros son mujeres. Y si os fijáis, hay dos rectas de regresión. La recta de regresión al final es la que corta la nube de puntos por la distancia media. Si os fijáis, la recta de los hombres ya está por debajo de las mujeres. Y además hay una cosa que a partir de cierta edad la presencia de la mujer prácticamente es muy escasa. Eso al final quiere decir que durante muchos años la presencia de la mujer en cargos directivos aún no ha llegado y que muchas veces también se produce un abandono de la carrera, curiosamente, tanto al inicio como al final. Uno de los efectos que ya comenzamos a ver es que ahora muchas veces el cuidado de los mayores sustituye al cuidado de los niños. Y en eso también muchas veces, por desgracia, es la mujer la que acaba tomando la decisión de reducir su jornada o de dejar su trabajo porque tiene que dedicar tiempo al cuidado familiar. Y eso realmente es una de las cosas que se tiene que enviar porque se ha hecho un principal esfuerzo porque renuncia a esos puestos. Normalmente también renuncia porque es el salario más flojo de casa. Si de la unidad familiar el salario más bajo es el de la mujer, seguramente es mucho más fácil renunciar al salario más bajo que al salario más alto. O sea, quiere decir que una de las medidas que tenemos que hacer para que las mujeres no abandonen su puesto de trabajo ni al principio ni al final es luchar mucho más para la igualdad salarial. Porque mientras el salario de la mujer ocupe puestos que están menores remunerados, siempre será mucho más fácil que sean ellas las que renuncien a su puesto de trabajo. ¿Cómo afecta la jornada? Y esto lo hemos visto en nuestros proyectos de auditoría y registro de la brecha salarial. Al final hemos visto que de los proyectos que hemos hecho normalmente hay un 3% de media de gente que las empresas que solicitan reducción de jornada. Pero de esto representa que solo hay un 16% hombres y un 83% mujeres. Eso representa que por cada hombre hay 7 mujeres que realmente solicitan reducción de jornada. Y además, cuando analizamos el porcentaje que solicitan de reducción de jornada, vemos que el promedio de los hombres solicitan un 15% y las mujeres de promedio solicitan un 28%. O sea, que las mujeres solicitan mucha más reducción de jornada y además en porcentajes mucho más altos. Si esto hacemos una cosa, ya sabéis que las estadísticas es la cosa más mentirosa o más tratadera del mundo depende de cómo la utilices. O sea, si al final me peso yo y Luis que está muy delgadito, diríamos que la media de peso de esta sala son 90. Pero al final la verdad es que yo peso 120. O sea, que por mucho que queramos. Y al final hemos hecho un juego de que si al final decimos que si el salario medio en España es de 25.000 euros y al final las mujeres sacrifican un porcentaje de jornada mayor que los hombres, al final los hombres están renunciando a 3.700 euros al año y las mujeres están renunciando a 7.000 y pico. No es verdad porque si después miráramos el salario medio de los hombres y de las mujeres, el salario de los hombres sería más alto y las mujeres más bajo. Pero si hiciéramos que cobraran lo mismo, indiscutiblemente renunciar a mucho más porcentaje de jornada hace que su renuncia económica sea mucho más importante. ¿De acuerdo? Con lo que al final aún se convierte una otra vez en el salario menos importante de la unidad doméstica con lo que es más fácil después pedir una excedencia o acabar dejando el trabajo si realmente es necesario. Al final lo que estamos diciendo es que las mujeres a nivel de salario total renuncian a un 53% más de salario que los hombres. Después hemos mirado también la excedencia. Cuando hemos analizado también hemos visto las excedencias. Ah, y todos estos datos, como realmente hemos dicho, están comparados en salario y hora porque si no los normalizas al final los datos después son falsos. Entonces tienes que llevarlos a salario y hora para poderlos comparar. Y aquí hemos visto cosas muy curiosas de que, pues bueno, hace 10 años cada 6 mujeres, había 6 mujeres por cada hombre que hacían excedencia por cuidado de familiares. Ahora hay 4 mujeres por hombre y al final, pues bueno, vemos que realmente ha habido una evolución y que realmente en el 2012, pues prácticamente de 877 hombres y 5.245 mujeres. En el 2022, pues ya realmente de 8.200 a 2.200. Bueno, realmente se está estrechando, pero aún la mujer es la que realmente toma la decisión del cuidado de los familiares. Es lo que os digo, y eso cada vez pensamos que la sociedad se está envejeciendo y muchas veces hablamos de los niños y tal, pero realmente cada vez es más complicado o cada vez es más exigente el cuidado de los mayores y cada vez nos va a exigir, con lo que realmente en eso también puede afectar los próximos años en abandono de carreras o realmente excedencias en el puesto de trabajo. Y excedencias por cuidado de hijos, hace 10 años había 19 mujeres por cada hombre y hoy hay 7 mujeres por cada hombre. Según como digamos, si solo dijéramos el porcentaje, eso ya sabéis, diríamos, no, los hombres han aumentado un 66% el cuidado de los hijos. Eso queda muy bien, probablemente aún hay un camino por recorrer. Porque todas estas cosas de las excedencias y tal es lo que decimos. Y a mí no me preocupa muchas veces tanto la brecha a corto plazo, sino me preocupa la brecha a largo plazo. Si tú eres un técnico comercial y eres hombre y continúas trabajando y tu compañera, que es mejor que tú o tan buena como tú, realmente pide dos años de excedencia, lo normal es que tú cuando vuelva ya seas jefe de ventas y ella continúa como técnico comercial, con lo que será mucho más difícil que su carrera profesional pueda hacer y pueda crecer. ¿De acuerdo? Y entonces eso acaba afectando la brecha a corto plazo y también acaba afectando muchísimo la brecha a largo plazo. Y aquí una cosa que realmente cuando lo hemos visto también me ha sorprendido y al final aquí es un poco las mujeres que realmente la presencia de la mujer en determinados franjas de edad. Y si os fijáis, aquí hemos comparado los años 2004, que había mucho por atrás, por respecto 2018-2021, en el grupo de hasta 35 años precisamente no ha habido una evolución. Así como ha habido una evolución en el resto de edades, porque seguramente gente que estaba aquí ha pasado los puestos superiores, en los grupos de gente joven precisamente ha pasado el efecto contrario y resulta que al final se está produciendo más abandono de gente joven de sus puestos de trabajo que se estaba produciendo en 2018. Y eso quizá también se tendría que ver, porque quiere decir que quizá en 2018 veníamos de una crisis de 2014, era importante trabajar, cuando la sociedad se ha estabilizado quiere decir que nos han tomado medidas y algunos pasos que habíamos dado para adelante quizá los estamos dando para atrás o al menos valdría la pena analizarlo con más calma. Algunas conclusiones. La reducción de jornada afecta una brecha salarial de género y las mujeres sacrifican mucho más salario que los hombres. Y esto solo mirando el corto plazo. Si miráramos el largo plazo, no tengo datos, pero seguro que la falta de presencia de mujeres en cargos ejecutivos, uno de los motivos es la reducción de jornada y el abandono de carrera. No acceden a cargos de mayor responsabilidad porque precisamente es lo que os digo. Si reduces la jornada, si pides excedencia, no te facilitan ese acceso, esa formación, es más difícil acceder. La falta de presencia de mujeres en sitios que requieren viajar, horarios más extendidos, así como en puestos de gerencia comercial de operaciones, que son los que se cobran más, tanto en fijo como en variable, es escasa. Y seguramente es uno de los retos de los próximos años. Conseguir que haya más mujeres, como quien dice, ingenieras, que sean directores técnicos, que sean directores de producción, directores de operaciones, directores comerciales y que después lleguen a gerencias. Porque realmente, al final, si lo miráramos en general, claro comentado, el número de presencia de mujeres ejecutivas, pero al final no solo queremos mujeres directoras de recursos humanos y de marketing, que ya perfecto, pero al final tienen que aumentar en cualquier tipo de posición. Y como expertos en compensación, pues bueno, algunas recomendaciones que me he atrevido a hacer, ¿vale? Favorecer en proceso de selección la incorporación de mujeres en determinados puestos. Y eso se tiene que vigilar mucho ahora que se está poniendo muy de moda la inteligencia artificial para temas de IA. Sabéis que hay artículos que hablan de que, claro, si la inteligencia artificial tiene en cuenta toda la carrera y la carrera de la mujer ha hecho excedencias o ha hecho reducciones, es posible que la IA la discrimine respecto a otras posiciones o otras presencias de currículums de hombres. Entonces, aquí igual tenemos que hacer sesgos para potenciar la presencia de mujeres en determinadas posiciones. Realizar formaciones y pasos de ellos específicos para mujeres en habilidades comerciales y directivas, para favorecer que puedan crecer en la organización. Hacer políticas de rotación de puestos. Nosotros hemos visto en algunas organizaciones que parece que al final las mujeres tienen que estar como administrativos, como técnicos, pero en determinadas posiciones. Y no se atreven a cambiar de puesto porque realmente a veces tampoco nadie les ha dado posibilidad de ser comercial o de estar en determinadas zonas. Si hiciéramos una política de rotación temporal donde un tiempo cualquier persona de la organización pudiera aprobar otros puestos, seguramente el conocimiento de estos puestos favorecería que la presencia de mujeres en todo tipo de puestos en la organización. Establecer una serie de programas de liderazgo femenino para potenciarlo. Y aquí, cuña para AFI, AFI tiene uno buenísimo, o sea, eso lo lanzo. Hacer políticas de conciliación imaginativas, pero conciliación de verdad, que realmente tanto los hombres como las mujeres se puedan compaginar la vida personal y la vida profesional y que no tengas que pedir ni excedencias ni tengas que renunciar la jornada para cuidar a tu familia, para poder compaginar la vida personal y la vida profesional. A veces al final tenemos una cultura, por mucho que lo digamos, y hablamos mucho de talento y se nos llena la boca, pero aún tenemos mucha cultura presencialista y mucha cultura de tal. Nos falta comenzar a trabajar por objetivos, por proyectos, que al final no sea importante las ocho horas presenciales, sino que sea importante que ese proyecto o ese objetivo o ese resultado se consiga. Y creo que aquí ese cambio de cultura con temas de conciliación podría favorecer que la gente no tenga que renunciar a su vida profesional porque la puede compaginar perfectamente con su personal. Enfocar el género en las comunicaciones internas de la empresa, potenciando la cultura de igualdad y diversidad. Aún continúa habiendo en muchas organizaciones, mucho, como digo yo, cabo, yo soy de una época como sacía la mili, mucho sargento chusquero, que al final es lo que dices, ¿no? Implantas medidas de conciliación y no las quieren porque allí todo el mundo tiene que estar a las ocho de la mañana y puede el que no llegue, ¿no? Pues tenemos que sensibilizar, tenemos que hacer que la gente la entienda y hacer que las políticas de igualdad y la brecha realmente es una cosa necesaria y es una cosa para el buen de la organización, porque solo las organizaciones que luchen por eso de verdad realmente conseguirán avanzar. Diseñar e implantar políticas de retribución que favorezca la reducción de brecha. Estructuras salariales mucho más planas y con abanico salarial más reducido. Al final uno se puede organizar de muchas maneras, pero si tenemos la presencia de mujeres en determinados puestos y eso también nos va bien a la organización, quizá lo que no tenemos que hacer es pagar mucho más a determinados puestos que otros y entonces tenemos que trabajar con estructuras mucho más planas, mucho más europeas, que el abanico salarial sea mucho más estrecho, ¿de acuerdo? Que no haya 40 veces entre el puesto más bajo y el director general, sino que haya 15, 14, 13, 12. Entonces seguramente pronto nos vendrá desde Europa la transparencia retributiva, o sea, la brecha solo es un primer paso y creo que al final comenzar a diseñar modelos retributivos mucho más planos será una de las soluciones. Políticas de incrementos avanzadas. Siempre hablo de la famosa matriz de incrementos. Igual se pueden hacer matrices de incrementos sesgadas, donde los principales incrementos durante los primeros años sean para mujeres, para eliminar este sesgo y así trabajas como una doble matriz, una matriz general y una matriz en determinados puestos donde la presencia de la mujer y sus salarios están realmente muy por debajo de la media y están muy desfasados. Y después los modelos de retribución variable que hemos visto vuelven a ser lo mismo. Si al final solo trabajamos con retribución variable en determinados puestos, pues igual tenemos que favorecer que la retribución variable llegue a muchos más puestos de la organización y que realmente así podamos eliminar la brecha por la falta de ausencia o por la ausencia de la retribución variable. Para acabar, o sea, la igualdad de género a veces yo creo que en recursos humanos siempre decimos que la gente se nos llena la boca y a veces hablamos de responsabilidad social. Ahora se puso de moda ser verde y entonces todo el mundo tiene que ser ecológico y después tiene el liderazgo y al final nos llenamos la boca y a veces no nos lo creemos. Al final yo creo que la brecha de género por el bien de la sociedad nos lo tenemos que creer todos y al final ojalá sea un día que ya no tengamos que discutir de esto porque si no al final sean las personas mejor preparadas las que ocupen los sitios más cualificados. Pero creo que aún por hoy hay un camino para recorrer y no podemos permitirnos que eso solo dependa de las instituciones, sino que cualquier persona o cualquier empresa tiene que dar los pasos para poderlo solucionar. ¿De acuerdo? Me parece que he acabado. He ido a todo como una moto, ¿no? He puesto todo en turbo. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias Josep, muchísimas gracias María. Yo creo que como les anticipaba no han defraudado, ¿verdad? Con datos, con un análisis riguroso que yo creo que en estos temas que son tan sensibles es fundamental. Y yo tengo que decir que me quedo, no sé si un poco más tranquila, ¿no? Pero al menos algunos titulares y algunas expresiones que oímos a veces de que hay una discriminación salarial, ¿no? Como per se y porque las empresas pagan mejor a los hombres sin que realmente haya un fundamento, incluso no para el mismo puesto y con la misma responsabilidad. Y el gap es un 30%, como yo he llegado a leer, ¿no? Bueno, pues parece que la realidad y los datos, ¿no? Pues nos dicen que no, que hay unas brechas salariales y hay unos gaps, pero hay unos motivos, ¿no? Que pueden explicarlo y que yo creo que por ahí es por donde tenemos que atajar y realmente desarrollar, pues no sé si políticas sociales, que también, pero también yo creo que un cierto mea culpa de todos, ¿no? De la cultura que entre todos hemos instaurado, ¿no? Y que parece que es como habitual, ¿no? Decir, oye, pues es que se me ha puesto mal un niño, salgo yo corriendo, ¿no? No a mi marido, no, no, no te preocupes que ya voy yo, ¿no? O sea, yo creo que hay determinadas actitudes que todos podemos cambiar, ¿no? Las empresas, por supuesto, yo creo que las políticas públicas y cada uno de nosotros. La verdad es que nos están llegando preguntas, yo no sé si en la sala tenemos alguna y si no voy a ir dando paso a algunas que nos están llegando a través de las personas que tenemos conectadas. Tenemos aquí alguna pregunta. Bueno, pues voy a ir dando paso porque la verdad es que me van pasando un montón de ellas. He seguido sintetizando algunas, ahora revisaré mientras ellos van contestando. Una vez para María, que comentabas que un tercio de las mujeres se dedicaban a labores relacionadas con el hogar, es decir, que no están trabajando, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es el motivo? ¿Es que no tienen estudios? ¿Es un poco falta de interés? ¿Es un tema cultural? ¿Es que han abandonado o es que nunca llegaron a trabajar, no? Que yo creo que hay un porcentaje de mujeres todavía en la coyuntura, sobre todo española, donde la mujer quizás se ha incorporado más tarde a los estudios, a la universidad. Hay mujeres, ¿no? Hay un porcentaje que no sé cuál es de mujeres que es que no han trabajado nunca, ¿no? Entonces, de ese tercio que no trabaja, ¿sabemos un poco esa composición o a qué se debe? Yo aquí abriría una brecha generacional también, es decir, que entre las nuevas generaciones y un poco al hilo de lo que está comentando también Josep, ¿no? En algunas de las diapositivas que la he tenido ocasión de compartir, digamos que entre las nuevas generaciones no hay tanta diferencia. Cuando uno intenta analizar y desgajar un poquito más, indagar en los motivos o en las causas, no hay tanto. Por lo tanto, probablemente sí, detrás, no lo tengo constatado, no tengo los datos últimos, pero probablemente sí tenga que ver algo de personas que no han trabajado nunca. Y recuerdo una vez un análisis que hicimos en la anterior gran crisis financiera, ¿no? Josep decía antes que la mujer, como es el trabajador menor remunerado, pues el hogar prescinde, ¿no? O renuncia a esa menor remuneración, ¿no? Y en los momentos más críticos nosotros veíamos un fenómeno que con José Antonio, cuando lo mirábamos en ese momento, lo llamábamos el fenómeno del trabajador añadido. Es decir, la mujer tiene características para poder ponerse a trabajar, ¿no? Y en los momentos más críticos de la unidad familiar sale al ring laboral, ¿no? Pero es cierto que cuando las cosas empiezan a florecer, retrocede, ¿no? Es decir, como que es el trabajador añadido para momentos puntuales, para complementar las rentas, con lo cual algo de cualificación, algo de capacidad profesional para trabajar tiene, pero hay otros motivos que la hacen no subirse a ese ring laboral, ¿no? Probablemente sea esa no corresponsabilidad todavía que hemos estado continuamente diciendo y un tema también generacional, atribuible a la cultura, ¿no? Que va cambiando poco a poco, pero va cambiando, ¿no? Que eso es un poco, yo creo, el punto positivo. Josep, en relación un poco a tu presentación, nos llegó una pregunta que nos dice que, a ver si consigo, porque era un texto enorme, me lo he sintetizado, que nos decía que se ve efectivamente, como comentabas, ¿no? Una diferencia entre las posiciones que tienen las mujeres, ¿no? Menos remuneradas, quizás menos relevantes dentro de las organizaciones, y los hombres, y que esto explica, pues ese gap salarial, ¿no? En qué medida, lo que comentábamos antes, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en España la mujer se haya tardado más en incorporar a los estudios superiores, ¿no? Yo recuerdo mi madre que fue a la universidad, no voy a decir su edad, pero bueno, se acaba de jubilar. Pues ella dice que era anecdótico, ¿no? Que iban muy pocas mujeres en aquel momento, no estamos hablando de hace tantos años, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, no? Esa diferencia de que la mujer ocupa posiciones de alta dirección en menor proporción que los hombres, se puede deber, pues eso, a que los estudios hoy en día de las mujeres, que tienen la edad, quizás, ¿no? Para ocupar esas posiciones de alta dirección, que no es cuando tienes veintipico años, ¿no? Porque ahora estamos viendo que la proporción de mujeres-hombres en las universidades y las que terminan son las mismas, incluso a veces las mujeres más, ¿no? Pero, ¿se puede explicar en parte por ese motivo? ¿Quiere decir esto que quizás vayamos a evolucionar dentro de diez años, por el mero hecho de que las mujeres vayan progresando con estudios, ese gap quizás se puede diferenciar? ¿O es un problema de los procesos, de cómo se asciende uno dentro de las organizaciones, los procesos de promoción, si están diseñados de forma que las mujeres o las cualidades, actitudes que tienen las mujeres, se valoran quizás menos? Como ves, era muy largo. Yo creo que no lo solucionará solo la formación, sino que hay un poso cultural que tenemos que ir cambiando a poco a poco. Mirad, yo soy aficionado al tenis y si os fijáis los últimos años, hay tres tíos muy pesados que no se jubilan ni a la de tres. Nadal, Djokovic y Roger Ferrer, ¿vale? Y con 36, 37 años, 14.000 operaciones, aún están allí por el hecho de ETHER. En cambio, en mujeres, estos últimos años, ya ha pasado varias veces que entre las tres o cuatro o las cinco mejores del mundo han abandonado el tenis. Cuando eran las número uno, 24 o 25 años. Porque es como, ya ha sido la nómuro, ya he cumplido mi objetivo, ¿para qué me tengo que machacar si la vida me da otras cosas? Entonces, yo creo que eso, curiosamente, culturalmente, también se puede trasladar a las organizaciones. El hombre, quizá desde pequeño, por nuestros deportes, por lo que enseña, le enseña a ser competitivo, tienes que constantemente demostrar, y dentro de la empresa tienes que demostrar. O sea, yo en empresas es lo que dices. He visto las empresas cambiar las tarjetas, el título, y bueno, a uno quitarle el nombre de director y casi irse llorando, porque no sabía cómo explicarlo en casa. Sabéis que somos competitivos de mena. En cambio, en eso, la mujer es mucho más inteligente. O sea, la mujer, al final, ya he conseguido mis objetivos y quizá no tengo que continuar luchando porque la vida me ofrece muchas más cosas. Sois mucho más poliédricas. Entonces, realmente, yo creo que en ese sentido irá evolucionando por no solo la formación, sino que al final, también hay un pozo cultural que tendrá que ir cambiando. Pero yo creo que lo importante es que facilitemos las herramientas porque tampoco tienes obligación de que haya la parida si la mujer no quiere. En el sentido de que si realmente la mujer es mucho más poliédrica y cuando ya es director, a los 50 años dices, ahora me dedico a pintar y a escribir, chapó. Al final, muchas veces nos empeñamos también a creer ciertas cosas que igual la sociedad no está preparada, pero es que no estará preparada nunca porque realmente son cosas de mucho más profundidad. A mí, en ese sentido, me parece mucho más inteligente la situación de la Barty, una australiana que dijo, cuelgo la raqueta ahora que soy la número del mundo y me dedico a hacer surf, que no lo del Nadal, que después de dos años operado multimillonario, aún quiere volver a jugar para ver si gana un gran slam más. Entonces, igualdad, claro que sí, pero bueno, se ha de producir de manera natural y no forzada. Y a veces, según que discurso, parece que tiene que haber sí o sí y creo que hay otras muchas cosas que no solo la formación. ¿Que se irá acercando? Sí. ¿Que llegará a ser igual? Pues igual, ¿no? Pero es que tampoco igual no lo tiene que ser. Otra pregunta va en relación con que efectivamente el porcentaje quizás de mujeres ahora mismo en edades de 50, 60 años, que tengan estudios universitarios, posiblemente es mucho más reducido que el porcentaje de hombres, por lo cual no tenemos masa para que estén en posiciones de alta dirección, pero también va en relación con las carreras universitarias. Y realmente a mí es un tema que me preocupa y que aquí lo hemos comentado varias veces, y que parece que por mucho que hablamos y tratamos de hacer cosas, no conseguimos corregirlo y es que estamos viendo que las mujeres están accediendo a carreras universitarias que luego son menos importantes, digamos, al menos en términos de remuneración dentro de las organizaciones, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver sobre todo con carreras STEM, ¿no? Yo no había escuchado esa idea tuya de, oye, pues a lo mejor, ¿no? El gap que hay de salarios dentro de las organizaciones se tiene que reducir, ¿no? Y que no, un administrativo cobre muchísimo menos que a lo mejor el técnico informático, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué creéis? ¿Por qué las mujeres están renunciando a carreras STEM? Porque es verdad que ha habido como un pico, ¿no? Había pocas, pero había más incluso que ahora porcentualmente, ¿no? ¿Qué se debe de hacer? Y si esto se sigue produciendo, ¿cómo vamos a conseguir corregir, no? La brecha salarial va a ser muy complicado. Pues yo voy a recordar también otro estudio, vamos, varios estudios que hicimos para el cluster Closing Up. En este caso lo hicimos, quiero recordar que era para una empresa como Vodafone y era un trabajo que se publicó, está publicado en el 2020, a mediados del 2020, ¿de acuerdo? Porque yo justo di a luz ahí. y lo presentamos y una de las conclusiones era precisamente esa, ¿no? Ahí el ejercicio era las mujeres tienen muchas habilidades, STEM, muchas habilidades digitales con las herramientas, con... Y eso lo cuantificamos con otra encuesta con datos públicos del INE, que son las de uso TIC en los hogares y ahí evidenciamos a mujer tiene muchas habilidades desde etapas tempranas, desde edades tempranas, pero no sabemos por qué cuando ya llega el momento de la universidad, es decir, de seguir profundizando en esa especialización, abandona todo tipo de carreras relacionadas con las tecnologías, sobre todo las informáticas y las habilidades informáticas. Ergo, habilidades las tiene, pero por algún motivo no decide continuar esa carrera profesional, ¿no? Esto tiene consecuencias muy relevantes, como bien decías, tenemos a la IA ya aquí, o sea, no es un reto, ¿no? al que enfrentar, ¿no? Sino que ya lo tenemos aquí, ¿no? Y en su momento hacíamos también una reflexión, yo recuerdo de si los programadores del futuro van a ser inminentemente hombres, porque son los programadores de hoy que se están formando, pues probablemente programen algoritmos que no tengan en cuenta el perfil de género y que se dejen a la mujer, pues como decía antes Josep, ¿no? Porque el algoritmo a me sale que como has tenido muchas excedencias o vete tú a saber que otra característica pues que te expulse, ¿no? Injustamente, ¿no? Entonces, nos estamos quedando fuera, ¿no? En esa carrera, ¿no? En el mundo del futuro, pero un futuro que es más presente que nunca, ¿no? Luego, tener roles bajo mi punto de vista, ¿no? Y ahí, pues, iniciativas en las que mujeres en ese mundo inundado todavía hoy de hombres pues exhiban cuál es su trayectoria, qué es lo que han conseguido, yo creo que ese tipo de roles, hacerlos públicos, puede permitir que las niñas, ¿no? Que hoy decidan en qué quieren estudiar o qué quieren ser de mayores, pues que encuentren en esos ejemplos pues a quién parecerse o quién ser cuando sean mayores, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como una primera barrera y desde etapas bastante tempranas que remover. Yo aquí voy a quedar como muy poético. Creo que las empresas de futuro, los estudios iniciales cada vez serán menos importantes. Los líderes del futuro curiosamente tendrán que tener muchas más habilidades de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, de motivación que no necesidades técnicas porque para eso ya habrán los técnicos. Entonces, creo que precisamente, curiosamente, creo que en eso están mucho más desarrollados las mujeres que los hombres. O sea, a nivel de comunicación, a nivel de sensibilidad, a nivel de motivación, yo creo que precisamente el futuro para el liderazgo realmente yo creo que va a ser muy femenino y creo que cada vez lo que dices, los conocimientos necesarios no los vas a adquirir tanto en una carrera sino los vas a adquirir después con la experiencia, con lo que te brindan porque cada vez va a ser más importante que los verdaderos líderes sepan manejar personas porque además sabéis todos que estamos en una guerra del talento, cada vez nos cuesta encontrar gentes mejores, cada vez nos cuesta y eso no lo hace siendo un buen ingeniero, lo consigue siendo un buen comunicador, un buen motivador, escuchando a la gente y en ese sentido creo que en los próximos años eso va a perder potencia y realmente lo que destacará es las habilidades de liderazgo y aquí creo que las mujeres tienen muchísimo que decir porque las habilidades necesarias creo que las tienen muchas más desarrolladas precisamente que las hombres. Pues sí, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo porque hace poco escribía un artículo además sobre el tema de liderazgo, el liderazgo andrógino y bueno, va un poco en esa línea, ¿no? María, tú comentabas que en el estudio que habíais hecho se anunciaban algunas políticas públicas y sociales como recomendaciones, ¿no? Nos piden que si puedes enumerar un poco y dar algún ejemplo. Sí, son varias, ¿no? Yo creo que Josep en la documentación, ¿no? Pensando más en qué puede hacer la empresa privada, las organizaciones, ¿no? Para cambiar, porque al final esto es un cambio de la sociedad, ¿no? Y que no debemos hacer recaer todo el esfuerzo en el sector público, pero en este caso este trabajo era para el sector público y por lo tanto el tipo de recomendaciones o baterías de políticas eran sobre todo pensando en qué puede hacer el sector público y además el sector público regional, ¿no? Porque este trabajo fue para el sector regional, ¿no? Y ahí hay de todo tipo, ¿no? Precisamente indagando en los problemas de las excedencias y por qué las mujeres se inclinan sobre todo por las excedencias, pues había reflexiones sobre equiparar los permisos que eso ya pues parece que lo tenemos medio conseguido, hay que ver efectivamente qué efectos ha conseguido eso, porque todavía los datos del 2020 como decimos nos antojan un poco viejos, ¿no? o la posibilidad de que la mujer vaya decidiendo igual que el hombre, ¿no? ¿Qué tipo de jornada quiere? Esto, por ejemplo, en el centro de Europa existe y en los países nórdicos como decíamos antes también existe. Pero a mí quizá lo que me parece como más eficaz, ¿no? Viendo también los resultados que se han cosechado en otros países porque nos debemos de fijar siempre en políticas que han sido eficaces, porque diseñar políticas es complejo, pero hay que diseñarlas sabiendo aquellas que son eficaces, bueno, pues el hecho de buscar, ¿no? Alternativas en el mercado, ¿no? En la economía de mercado que provea esos cuidados, que garantice esos cuidados y es uno de los principales motivos que están detrás de esa decisión, pues es fundamental, ¿no? Y ahí, bueno, pues el refuerzo del sector público o el incremento de la oferta privada proveyendo cuidados tanto de ascendentes como decía yo antes como descendentes, ¿no? Es muy, muy importante para garantizar que la mujer sobre todo siga vinculada si quiere, que como digo esto es una decisión personal, si quiere que se garanticen los medios para que si quiere retorne al mercado de trabajo y no sufra esa penalización que tiene desde el centro de la ciudad. Otra pregunta que nos hacían es si todas estas medidas que hay en los países nórdicos que comentabas, ¿no? De flexibilidad, de posibilidades de jornadas reducidas, son posibles debido a la industria y a los sectores, ¿no? Que mueven el PIB de esas economías, Porque quizás en España, teniendo en cuenta el peso que tiene el sector servicios, el peso que tiene el sector turismo, que es muy presencial, con lo cual el tema de trabajar en remoto es bastante complicado, quizás eso es también lo que está dificultando que haya menos posibilidad de medidas de conciliación, de flexibilidad horaria, etc. ¿Puede eso explicar parte por qué en España no es tan fácil, quizás, por nuestra estructura económica? Sí, totalmente de acuerdo. Como decía, al final la mujer también no tenemos que olvidar que está muy presente encima en ese tipo de sectores, donde yo decía antes la presencia física es fundamental, ¿no? Pero si vamos empezando a cosechar, quitar esas brechas en el resto de sectores, porque al final este ejercicio está conjugando todo tipo de sectores, es decir, que esa constatación sucede en cualquier tipo de sector, en cualquier tipo de ocupación que desempeña la mujer, es un ejercicio que controla vinculándolo con los hombres, ¿no? Luego, no es solo este tipo de ocupadas, sino que se extiende hacia otro tipo de ocupadas, ¿no? Entonces, garantizar que aquellas que pueden permitírselo porque su trabajo se lo puede permitir o las características o las tareas que desempeña, yo creo que es un primer paso y además no debemos renunciar a nuestra especialización productiva, yo no quiero decir eso, pero seguro que la tecnología, la forma de organizar el trabajo va evolucionando para facilitar y lograr que la mujer no tenga que ser siempre la misma la que renuncie a sus carreras profesionales, pero claramente eso es uno de los elementos que puede estar justificando esa brecha que hoy tenemos. Y ya para terminar, Josep, en tu experiencia en el día a día del trabajo que llevas a cabo con las empresas, con los departamentos de recursos humanos, ¿ves una mayor sensibilidad por parte de las compañías por justo tratar de medir y de poner medidas o implantar medidas que reduzcan la brecha salarial y que promuevan medidas de conciliación? ¿O solo es de cara a la galería? Como siempre, yo creo que hay los dos extremos. O sea, nos hemos encontrado empresas que te piden hacer el registro de la auditoría y te dicen no, no, es que más lo quiero hacer porque quiero ser consciente de lo que estamos haciendo mal y quiero medidas para hacerlo y después tienes el típico que te dice no, no, es que como quiero acceder a una subvención házmelo porque si no no me da la subvención y tengo que cubrir el expediente. Entonces, España es muy diversa y hay muchos tipos de empresas y aún trabajamos con empresas, es un país de mucha empresa familiar y mucha pyme y hay muchos temas culturales que aún tienen que ir cambiando y en eso tenemos que ser conscientes. Hace poco aquí en Madrid me acuerdo que, claro, estaba en una presentación y hablaban de políticas de empresa y me pregunté a la empresa que hablaba más pequeña eran 5 o 6 mil trabajadores y digo, no, no, está muy bien pero los que igual son 200 trabajadores pues tienen sus problemas y tienen sus cosas y entonces, pues bueno, creo que vamos a dos velocidades. Creo que hay un verdadero interés para ir solucionando cosas pero aún hay muchas empresas que es lo que dices, que todo lo legal se tiene que cumplir pero bueno, como ya tengo una política de hace 30 años súper desordenada no es que tenga problemas de brecha, es que tengo problemas salariales por todos los sitios por temas históricos entonces cumplimos y a partir de aquí pues ya veremos qué pasará dentro de cuatro años. También es verdad que nosotros les decimos siempre de que aprovechen estas oportunidades porque cada vez eso va a ser más necesario y el que no ha de el paso a la larga tiene muy difícil poder subsistir pero aún hay gente que le cuesta o sea, poco a poco y hay determinados sectores lo que decíais ahora de los sectores es muy claro pero eso también tenemos que aprender las empresas yo curiosamente las últimas consultoras y consultoras que he fichado todos los he fichado que venían del sector retail porque para mí el estar de cara al público es una escraula brutal si es una persona que tiene cierta formación y además de estar de cara al público atendiendo yo lo valoro mucho porque a mí focalizar a las personas con el cliente es mucho y después ya le daré la formación interna que corresponda entonces quizá lo que tenemos que conseguir es que estos sectores sean como muchos países una palanca para gente joven pero que después el mercado los pueda aprovechar de esos conocimientos que han cogido entonces al final seguramente no tenemos que cambiar nuestro modelo retributivo pero creo que lo tenemos que aprovechar mucho mejor el resto de empresas justo mira me resisto a cerrar la mesa es que me parece todo tan interesante pero has comentado un tema que no había salido hasta ahora que es el problema que tenemos en España bueno no sé el problema o la virtud pero desde luego yo creo que para para este tema que estamos abordando quizás el problema el tamaño de las empresas yo no sé el dato perfecto Emilio siempre se lo sabía exactamente pero yo creo que el 90% de las empresas en España tienen menos de 10 empleados María corréjeme que esto te lo sabes tú cuando tienes una plantilla tan pequeñita es mucho más difícil implementar medidas de flexibilidad de conciliación cuando tienes un equipo pequeño te pasa entonces yo entiendo que una empresa con 5 personas pues yo creo que debe ser muy complicado si de repente tienes 3 personas que solo quieren trabajar por las mañanas y dices bueno por las tardes quién está aquí atendiendo a los clientes o lo que sea esto también puede ser uno de los motivos por los que en España es un poco más difícil este tipo de medidas si eres una empresa de 10 trabajadores y trabaja un matrimonio y se quedan embarazados que está muy bien no pillas una reducción se te van los dos con lo que se te va el 20% de la plantilla y además el estado tampoco favorece mucho la sustitución al final que puedas contratar gente sin seguridad social para formarlos para hacer un plan de carrera o sea creo que ahí ayuda cosas públicas que podrían estar muy bien ¿por qué? porque por ejemplo si realmente una persona está de excedencia o está reducción de jornada pero a mí me han facilitado que pueda incorporar a otra persona la sustituye además esta persona quizá le podemos hacer mientras esas horas que ha reducido jornada pero además le puedes dar una serie de cursos y de formaciones para que cuando se incorporen no se haya quedado para atrás o sea que hay cosas muy importantes para hacer tanto desde la parte privada pero también desde la parte pública ayudar a todas estas cosas entonces al final también sabes lo que pasa que a veces y eso es lo que diré ahora apaga la cámara a veces las pequeñas empresas tenemos la sensación de que realmente solo nos aprietan pero que determinadas soluciones para ayudarnos a llevar a cabo estas políticas no nos llegan o son muy complicadas y creo que al final es lo que dice el 90% de pequeñas empresas nosotros somos 30 y pico personas al final quieras o no tienes muchas normativas muchas cosas y lo que necesitas a veces es ayudas para continuar adelante estas cosas que la voluntad es hacerlo o sea nosotros yo te diría que es que hacer la auditoría hacer la brecha no hace falta indiscutiblemente que es lo que tendríamos que hacer todos tú pagas por el puesto de trabajo no pagas la persona y después el rendimiento de la persona si es bueno o mal ganará más o menos y esa teoría es la que tendríamos que aplicar todos por eso digo ojalá en un futuro al final no estemos hablando de paridad estemos hablando de que al final la persona gana lo que se merece por el puesto de trabajo que ocupa pero necesitamos ayuda y las instituciones públicas creo que aquí nos tienen que ayudar a las pequeñas empresas a poderlos poner al día ya te digo para mí el hecho de que una persona no cuatro meses de baja seis meses pero que me faciliten que tres meses antes pueda incorporar a una persona que la sustituya con garantías y no que tenga un doble coste ¿vale? porque además cuando se incorpora si la tengo que formar ya cuando resulta que ya la tengo formada ya se incorpora la otra persona con lo que realmente es un desbarajuste y creo que aquí tenemos cosas para hacer María algo que añadir no nada más entre los factores con los que controlábamos esa brecha salarial estaba también justo el tamaño de empresa ¿no? y donde existen más diferencias es precisamente las grandes compañías ¿no? pero totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado que las pequeñas corporaciones pues tienen las manos más atadas y se ven un poquito más trabas ¿no? a la hora de gestionar los recursos humanos que ya de por sí son muy cortos ¿no? son muy ajustados muy bien pues nada lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado y a todos los que nos habéis seguido también a los que yo estoy segura de que vais a ver esto en diferido en nuestros distintos canales lo tendréis accesible en unas horas en el canal también de YouTube o si alguien quiere volver a ver alguna de las cosas o los datos y os facilitaremos las presentaciones que nos han hecho llegar los ponentes pues nada esperemos que dentro de unos años nos veamos aquí otra vez ¿verdad? y digamos bueno pues es que ya no existe brecha salarial ¿verdad? es una realidad y además como bien decía Josep que cada uno elija lo que quiere hacer si quiere trabajar o si no quiere trabajar o lo que sea que yo creo que lo importante es eso que la gente al final acabe teniendo la oportunidad de poder hacer un poco lo que quiere pues nada como decía muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y que tengan un buen día un poco lo que quiere hacer Gracias.